CONÉCTATE CON LA CULTURA FORUM CULTURAL GUANAJUATO Llegó el momento de conectarte con GTO. Te invitamos a descubrir la amplia oferta que en materia cultural tenemos en nuestro estado. Saludos a todos y todas. Te damos la bienvenida a este espacio. Hashtag CONÉCTATE GTO, el podcast. Bienvenidos a una edición más de este espacio en el que compartimos información del Fórum Cultural Guanajuato. Amigos de CONÉCTATE GTO, gracias por acompañarnos a todos y a todas en esta nueva edición, en este nuevo capítulo de este podcast. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de una extraordinaria exposición temporal que el Museo de Arte e Historia de Guanajuato inauguró de manera reciente. Me refiero a la muestra Wolfgang Palen, Más Allá del Surrealismo. Y para platicar acerca de esto, por supuesto le doy la bienvenida a Jaime Santoyo en la edición. También está con nosotros Víctor Marín, quien es Coordinador de Desarrollo Institucional del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Y nos da mucho gusto saludar nuevamente a Mac Zavala, que es directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Bienvenidos, bienvenidas. Mac, pues platícanos esta exposición maravillosa que hace un poquito más de dos semanas está recibiendo el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Platícanos qué exposición es para que la gente se le antoje muchísimo ir a visitarla. Pues es una exposición que se titula Wolfgang Palen, Más Allá del Surrealismo. Es una exposición muy linda que está en la Sala Feliciano Peña, en donde lo que buscamos a través de esta colaboración con el Museo Franz Mayer es dar a conocer a uno de los surrealistas más importantes que trabajó y vivió en México y que fue muy activo sobre todo por su impacto de conocimiento en torno a las culturas amerindias y las culturas prehispánicas. Y él modifica muchísimo su percepción del surrealismo gracias a su estadía en nuestro país y en todas las Américas, porque hace un viaje muy grande a las columbias británicas y eso le va a generar toda una visión diferente sobre el imaginario colectivo y el malestar de la cultura de Freud. Es muy interesante esta exposición. Es una exposición que aparte da cuenta de algo que es muy importante en el arte contemporáneo, que es la revisión de los archivos. Como tú sabes, a veces nosotros traemos grandes exposiciones, pero desconocemos mucho lo que orilla a los artistas a producir tal o cual obra. Y esta exposición tiene la virtud de acompañarse del archivo personal del artista, de sus fotos de registro de obras que él hizo y que hoy en día se encuentran desaparecidas y que gracias al registro que el propio artista realizó de sus obras es que podemos profundizar más en sus preocupaciones, en cómo él veía los preceptos surrealistas y cómo los fue modificando y acercándose cada vez más a lo que hoy conocemos como arte contemporáneo. Entonces fue un artista de transición, se le conoce como el surrealista disidente, precisamente porque no lleva únicamente los preceptos del surrealismo que decía, digamos que era la exacerbación de la técnica para que a través del arte tú pudieras conocer los inconscientes, estos fenómenos de erocitanatos, estos instintos de vida y de muerte que tanto hablaba Freud. Los artistas surrealistas realizaban diferentes técnicas para poder abordar estos conocimientos, este subconsciente que tenía el artista y en él se hace un poco un disidente, se separa de esa corriente para decir no. También hay fenómenos culturales que te modifican tu percepción de tu inconsciente y eso es una de las grandes aportaciones que hace Palen y por qué se vincula con el arte abstracto. Entonces no es un surrealista pleno, aunque sí tiene varias técnicas que fueron muy importantes, como la técnica del fumage, que fue parte de esta idea del accidente controlado, así como Leonardo tenía la del frotage, que era generar una capa pictórica, doblar el papel y ver qué figura surgía de este accidente que el frotage te generaba. Él, a su vez, tenía la del fumage, que era a través del humo de la vela. Y entonces había un accidente que le permitía a él completar desde una manera automática la obra artística. Muy importante es hablar de la colaboración que se está haciendo de esta exposición, que es con el Museo Franz Mayer, que además la exposición es a partir, cuéntanos de la colección de su viuda. Esto es así, ¿no? Sí. Mira, cuando él viene a México, viene un poco antes para organizar la exposición, la primera gran exposición surrealista en México, que fue la Exposición Internacional de Surrealismo, que se realizó en una galería muy importante en México, que es fundamental para entender la modernidad, que es la Galería de Arte Mexicano, que dirigía Inés Amor. Inés Amor convoca a los artistas más importantes en colaboración con Wolvan Palen, Eva Sulzer y César Moro, que es justamente tres de los grandes ideólogos del surrealismo y viene acompañado de Ali Raón, su mujer. Entonces vienen a México, invitan a los artistas mexicanos, ellos traen a los grandes maestros del surrealismo, que era un grupo bastante cerrado, como Max Ernst, Benjamin Peret, Remedios Barro, Leonora Carrington, que era, digamos, el segundo círculo de surrealismo, y realizan esta gran exposición. Ahí Frida Kahlo presenta una gran obra que se conoce como La Mesa Herida, que para los críticos de Frida Kahlo es considerada la obra maestra de Frida Kahlo, que también está desaparecida. Y ahí en la exposición tú encontrarás un recorte periodístico en donde está el cuadro de Frida con un cuadro de Wolvan Palen que está presente en la exhibición. Y este hecho de venir a México, y como decía Bretón, Bretón, se sorprende en su primer viaje a México diciendo, bueno, el surrealismo en México no es un país en donde todo el país, la vida del país es una vida surrealista, y por tanto se sienten que venir a México a hablar de surrealismo, pues se acogó. En términos historiográficos, es un periodo muy importante en México, porque estaban viviendo estos artistas el recrudecimiento de las hostilidades por la invasión nazi a Francia, y la guerra civil española con el recrudecimiento contra los republicanos. Y México generó una política también de apertura a estos países y a estos grandes intelectuales que se generó en lo que se conoce como la égira del exilio, el exilio español, y que generaron grandes personalidades, un cambio radical. Y ellos vienen dentro de este grupo, de este grupo de artistas, y un poco vienen a entender que México podía ser su segunda tierra. Y es por eso que muchos de los artistas surrealistas se asientan en México, no es día gratis. O sea, hay una política que favorece la llegada de estos artistas, pero también hay un reconocimiento de la importancia del rescate de los artistas, que fue una política justamente del general Cárdenas. Y sucede en esta coyuntura, y pues viene un grupo muy prolífico. Viene Remedios Varo con Max Ernst, Max Ernst regresa. Viene también Remedios Varo con Benjamin Peret, Leonora Carrington con Max Ernst. Viene Max Ernst no viene a México, pero viene Wolfgang Palen, Alice Raon, César Moro, y diferentes artistas que vienen a la exposición. Algunos nada más vienen a la exhibición y regresan, pero otros se quedan aquí, y se hace una comunidad de surrealistas muy importantes. Brigitte Schoenor en Michoacán, Edward James en lo que se conoce como Gilitla, y todos ellos eran una cofradía, una cofradía que tenían los mismos anhelos y los mismos recursos artísticos que iban experimentando como una gran cofradía. Y en ese sentido, pues, Weston es uno de ellos. Dentro de la colaboración es que él viene casado con Alice Raon, después conoce a su segunda mujer, que es Lichita Granados, y después viene Lichita Hurtado, y después se casa con Isabel Marín, la hermana de Guadalupe Marín, la segunda esposa de Diego Rivera, que también estaba casado con uno de los artistas, de los poetas más importantes, que después de divorciarse de Diego Rivera, se casa con uno de los poetas más importantes, que era Cuesta. Y este mundo intelectual los recibe y los acoge con gran vehemencia. E Isabel era una gran etnóloga, y eso los une, el mundo prehispánico une a ambos personajes, aunque Isabel, pues, es la que hace el primer performance en esta exposición, y que a partir de un diseño de Eva Sulzer y del propio Palen, de un diseño del bello signo de oro, que también está presente en la exposición, sale Isabel como parte del performance, y a partir de ahí surge una amistad que después se convierte en un matrimonio, después se suicida Palen, y la viuda Isabel forma una fundación que después lo dona al Museo Franz Mayer. Y el Museo Franz Mayer lleva dos años haciendo una revisión justamente del archivo. Hace ya casi siete años, el archivo del Franz Mayer consiguió un fondo de la Fundación Adavid para poder realizar la catalogación del archivo, y a partir de ahí comenzaron las investigaciones que fueron importantísimas para hacer la gran exposición de Palen en el Belvedere hace dos años. Entonces, fueron, digamos, cosas que se fueron uniendo y concatenando para poder tener aquí también la exposición. Y también, nada más por último, para que no se me vaya la idea, es la idea de que el museo hace algunos años tuvo una gran exposición de Remedios Varo que generó una gran expectativa. Y, pues, junto con esta colección, pues son las dos grandes colecciones públicas sobre surrealismo que hay en México. Entonces, también era una deuda pendiente para la comunidad leonesa, el que trajéramos al otro gran surrealista asentado en México. Pues, qué grandes historias, Mac, porque además nos habla realmente de la situación artística de nuestro país y cómo se ha nutrido con estos grandes artistas en la actualidad. Y, Víctor, quisiéramos platicar contigo brevemente sobre que no solamente es la exposición, sino siempre hay algo más para que los diferentes públicos conozcan al artista. Platícanos lo que próximas semanas, próximos meses, tendrá el museo en este sentido. Sí, claro. En efecto, cada exposición temporal, incluso las exposiciones permanentes, se acompañan de un programa de actividades a través del área de educación y mediación. Y, en este sentido, pues, queremos invitarles a que vengan a las salas de exposición, que también aprovechen los fines de semana. Ya desde el mes de mayo, se abrieron nuevamente los talleres presenciales de sábados y domingos con actividades que se realizan en el espacio exterior, en el Jardín de las Esculturas, justamente, para favorecer que haya mucho más espacio, que sea al área libre, cuidando, por supuesto, la sana distancia y todos los protocolos sanitarios. Estos talleres son a las 12 y a las 4 de la tarde, los sábados y los domingos. Pueden revisar, por supuesto, la programación desde el ISU o también en nuestra página de Facebook, en Museo de Arte e Historia de Guanajuato, donde pueden encontrar ya el detalle de qué actividad van a hacer todos los sábados y todos los domingos. También recordarles que quienes todavía no estén en posibilidades de acompañarnos de manera presencial o que nos estén siguiendo desde diferentes lugares del país o del Estado de Guanajuato, pueden recurrir también a nuestras actividades que tenemos en línea y que estrenamos nuevas actividades desde la ludoteca a distancia los días martes y jueves a las 5 de la tarde. También ya pensando en que este cambio a las nuevas normalidades, también ya escalonadas en la educación, pues lo hemos recorrido más tarde para que aquellos que ya están presencialmente puedan tener un tiempo para hacerlo. También invitarles a que el último miércoles de cada mes el Museo de Arte e Historia de Guanajuato también ya se une a esta sinergia de museos que hay en varias partes del país en las noches de museos en las cuales tenemos una apertura en la noche a las 7 en un horario más adecuado para sobre todo las personas que trabajan. Es sin costo y además esto lo vamos a hacer con cada una de las exposiciones temporales. En el mes de junio, el día 30 de junio, estaremos esperándoles con gusto. Ya está el registro abierto desde nuestras redes sociales para que nos acompañen el Negro Sol de la Melancolía, esta también gran exposición que les espera. Y para el último miércoles desde el mes de julio estaremos haciendo lo propio para que nos visiten justamente en el horario nocturno en la exposición de Volvan Palen que nos comentaba Mac hace un momento. Así que además de esto estamos también arrancando ya espacios incidentales que son los fines de semana donde el museo va a darles sorpresas artísticas desde nuestros espacios y salas de exposición. No les vamos a decir a qué hora ni cuándo, pero seguro que tendrán sorpresas. Podrán encontrar ópera, podrán encontrar ballet, podrán encontrar alguna otra sorpresa de performance artísticos que sucederán y que lo que queremos es que nos visiten y que sean los afortunados de vivir estas nuevas experiencias desde el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en la ciudad de León. Pues enhorabuena por todas estas acciones que seguramente fomentarán más participación del público, más en esta, como bien lo dices, nueva normalidad en el que el espacio está cada vez recibiendo más público. Para cerrar, Mac, cuéntanos hasta cuándo estará la exposición de World Van Palen para que la gente anote y sepa cómo puede visitar la exposición, en qué horarios y que no se lo pierda. Pues mira, vamos a estar abiertos con esta exposición hasta el 15 de agosto y los horarios del museo son de martes a viernes de 10 a 5 de la tarde y sábados y domingos de 11 a 6 de la tarde. Como sabes, el domingo es entrada libre, por lo cual les aconsejamos que también nos acompañen. Algo que también quisiera comentarles es que estamos en contacto para articular a partir del 15 de julio y como parte de las actividades paralelas de la exposición, además de que estamos por concretar la visita del curador, es justamente la editorial, la hija de André Bretón tiene una editorial de videos que se llama la editorial Pares y este editorial ha realizado con un realizador mexicano tres de sus series más importantes que es justamente el documental en torno a Gualvan Palen, el documental de Alice Raón y el documental de Remedios Varo. Estos tres documentales se van a presentar en el marco de la exposición, aún estamos cerrando las fechas pero es a partir del próximo 15 de julio. Por favor, chequen nuestras carteleras, no se pierdan estos documentales, son documentales de muy poco acceso, no están en línea abiertas y son realmente documentales muy exquisitos en torno a la vida de Palen, en torno a la vida de Alice Raón que es una de las grandes artistas pareja de Palen y de Remedios Varo, una de nuestras grandes y queridas artistas surrealistas que también se presentó en la muestra de Remedios Varo pero que se repetirá en esta ocasión y estaremos tratando de conseguir el de Leonora Carrington que es la otra la otra gran artista digamos activa en México. Entonces es parte también de lo que estamos generando como las activaciones de la exposición para que ustedes lo conozcan y vendrá Tufik Benoit justamente para poder presentar estas series que se desarrollarán cada sábado para su presentación. Pues suena muy bien más gracias por compartirnos esta información como bien dices invitamos al público a que siga muy de cerca la agenda del Foro Cultural Guanajuato y desde luego más adelante estaremos compartiendo una invitación por parte de Carlos Palacios quien es curador de esta magnífica exposición. Hola mi nombre es Carlos Palacios y soy el curador de la exposición Wolf and Palen Más allá del surrealismo que se puede ver en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en León. Los invito a ver esta exposición de este artista singular que es clave en la introducción del surrealismo en México y sobre todo de acercar las tradiciones de la modernidad europea con las artes originarias de América. Gracias a Max Avala directora general del Museo de Arte Historia de Guanajuato a Víctor Marín coordinador de desarrollo institucional de este recinto y desde luego a Jaime Santoyo en la edición. Soy cara trajo en una gracias por seguirnos en este nuevo capítulo de Conéctate GTO. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Conéctate GTO. Soy Carla Trejoluna junto con Jaime Santoyo responsable de la edición y a nombre de todos y todas los que hacen posible este espacio te deseo un buen día. Te esperamos la próxima semana con más información. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.